Vamos con las palmas y los gritos, Ingeniería de Sistemas e Informática. Magister Javier Moriano Córdoba, subdirector. La Universidad Tecnológica de los Andes es una de las pioneras en la formación profesional para el desarrollo de la región, generando competencias de alto nivel. De igual manera tenemos la presencia, pues, de grandes en esta oportunidad, recordar, la era digital o la sociedad de conocimiento refleja un cambio en la sociedad, donde la generación del tratamiento y el almacenamiento e intercambio de conocimientos son los elementos predominantes. En este escenario, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática que forma profesionales de alto nivel, preparados para responder a las exigencias del mercado laboral, los avances tecnológicos y científicos, con la capacidad de gestionar los proyectos, innovadores que dan soluciones integrales a las empresas públicas y privadas, proponer infraestructuras tecnológicas y seguridad de formaciones, investigador proactivo, leyendo la visión y proponer sistemas de información integrales para la organización. Y todo este equipo académico, el saludo para las magísteres, Maylí Olivera, Gobofedo Pacori, Berta Machaca, Moisés Quispe, Jubinal Pérez, Marilú Concha Pérez, de este gran equipo de Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. A continuación. Hoy está presente la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Queremos recordar que van a hacer una linda llenificación de Paucartambo, con los originales Capacoya, ahí están Chuchu y el Cháquiri. Esta festividad es muy importante en lo que es la provincia de Paucartambo, que se da un homenaje a la mamacha del Carmen, y aquí nuestros hermanos hacen esta gran significación de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. ¡Gracias! 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 Miremos la manifestación también de los Chuchos, ellos son los guardianes de nuestra mamacha del Carmen que Asilene, este 16 de junio para la carrera profesional ingeniería de sistema e informática esto va a ver al señor alcalde ahí está y mientras vamos la mamacha de carne también le da el saludo y tanto también la bendición de las distintas autoridades al señor presidente de la Cufé Rosendo Baca Pau Cartombo Inquilería de Sistemas e Informática Los Bajas Misticancha Los Chuchos Pututeros Los Bajas Los Bajas Enquilería de Sistemas e Informática Con el aplauso por favor para esta bonita significación de la especialidad de la mamacha de carne Pau Cartombo Señoras y señores Ahí está la escuela profesional Inquilería de Sistemas e Informática nos presenta la danza Bajas A continuación A continuación Danza Danza Mestiza Joyacha Danza Una expresión cultural de una rica historia y tradición Siendo una parte esencial de la festividad y honor a la virgen del carro de la provincia de Pau Cartombo Mestiza Joyacha En esta gran oportunidad señoras y señores la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática nos presenta la danza Mestiza Joyacha Mestiza 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 Amazón, 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 Amazón Amazón, 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 Amazón Amazón, Amazón Amazón, Amazón Amazón, Amazón Amazón, Amazón Amazón, Amazón Amazón, 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 Amazón Amazón, 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 Amazón ¡Gracias! 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 van a ganar, hoy están bien los huertianes de la mamacha del Carmen ahí los sagras se lo llevan, los sagras se lo llevan muchas gracias, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica Los Andes ahí estuvo con esta hermosísima danza tapajoya y la significación de la hoy el homenaje a la procesión de la mamacha del Carmen que hace ventejas de 16 también tanto también el Día del Padre vamos con la banda de músicos Sierra con broche de oro la doctora Orlinda Huiza Conchoy, directora de la filial Cusco muy bien el día de hoy queremos agradecer la presencia de nuestras dignas autoridades quien presidió la ceremonia el señor Alcalde de la Ordoá